Venga, Mondongo, vamos, que ya queda poquito para llegar a la casa ¿Sí? ¿Tú crees? Pues que sí Porque la llevas teniendo aquí media hora andando Pues está aquí, mírala, la estoy viendo ya, mírala ¡Ah, por fin! ¡Por fin la casa! ¡Sí! Oye, Mondongo, ¿qué tal te lo has pasado en la Comic Zone esta que hemos estado? Yo, muy bien, me ha gustado bastante la... ¿Sabes lo que menos me ha gustado a mí? ¿El qué? A mí lo que menos me ha gustado son los disfraces ¿Y eso? ¿Por qué? Porque muchos se parecen a ti y eres muy feo ¡Me voy a ser feo! ¡Es el preciosísimo! Anda, va, ven, ven Oye, por cierto, ¿te has comprado algo? Sí ¿Yo te he comprado algo a ti? ¿Tú a mí? Yo sí te he comprado algo A ver, ¿qué me has comprado? Un pollo asado ¿Ríos? ¡Ya te voy a arreglar! ¡Te voy a... ¡Ponte la cabeza! ¡Tíralo agua, anda! ¡Mójate, ahora eres monstruo mojado! ¡Cabezón! ¡Déjame ya en paz! Venga, vamos No, no, pero ¿qué me has traído a mí? ¿Que no me has querido dar mi regalo? Sí, toma Es una flor ¿En serio? Sí ¿En serio? Y no te lo he traído, la acabo de coger del suelo O sea, fíjate tú ¡Ah, encima! Mondongo, yo, yo sí No me acordaba que era tan bonita la casa Sí, con pimientos colgados y tú, ¿te has fijado? Sí, qué rico Bueno, Mondongo, yo voy a tumbar un ratito a ver la tele Tú vete a dormir si quieres o lo que quieras, ¿vale? ¿Tú? Sí, yo me voy a ir a dormir porque... ¡Ay, mis boquitos! Mi camita como la he echado de menos ¡Ay, cabustito! ¡Qué asco das, tío! Todo el rato y tú me entras los mocos Venga, va, Mondongo, que ya se está haciendo un té tarde Venga, va, buenas noches, ¿eh, Mondongo? ¡Hala! A dormir un ratito Buenas noches, mi polluelo ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! ¡Mondongo! 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 He tenido una pesadilla muy fea ¿Qué te ha pasado? He tenido una pesadilla feísima He soñado con Peppa Pig Es que me he dormido viendo un antibujo de la Peppa Pig Y me ha dado mucho susto Pues no te preocupes, que no pasa nada, hombre Voy a tomar un poquito de aire, ¿vale? Sí, sí Tú vete a tomar el aire, que yo sigo aquí en mi camita ¡Ay, para! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Mondongo, ven! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ven, Mondongo, que hay un agujero aquí fuera, muy raro ¿Y eso? ¿Es una... ¿Lo has hecho tú? ¿Un agujero? Yo no, ¿lo habrás hecho tú? ¿Qué ha sido el caso de ir a tomar el aire? Yo no hago agujero Es Peppa Pig Es Peppa Pig, es Peppa Pig, es Peppa Pig, es Peppa Pig ¡Corre! ¡Entra! ¡Entra! ¡Corre! ¡Tapa! ¡Tapa la puerta! ¡Tapa la puerta! ¡Tapa la puerta! ¡Comocos no! ¡Qué asco, tío! Mira cómo se ha quedado ¡Ah! Ahí lo he dejado, mira Es Peppa Pig Pero, que... Vaya Se ha ido a la cueva a llamar a sus amigos ¡Se ha ido a la cueva a llamar a sus amigos, Mondongo! ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a verlo Ven, ven, ven Vamos a la azotea Vamos a la azotea ¡Corre! 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 ¿Te imaginas que haya llamado a un montón de amigas suyas? Nos vengan a atacar ahora, Mondongo ¡Esperemos que no! ¡Esperemos que no! ¡No! ¡Mondongo! ¡Espera! ¡Son muchas Peppa Pig contra X, Mondongo! ¡Hay un montón! ¡Mira! ¡Y está en la segunda línea! ¡Y aquí hay más, Mondongo! ¡Eres tío! ¡No puede ser! ¡Aquí también hay! ¡Aquí también hay, Mondongo! Vale, ven Yo tengo ¡Tengo un plan para estas cosas! ¿Sí? ¿Cuál? Vale, mi plan es el siguiente ¡Ven! ¡Corre! ¡Baja! Voy, voy, voy Aquí tienes tu ración de mocos ¡Aquí tengo yo mi ración de semillas! ¡Ahí! ¡Mis semillas! ¡Mis semillas! ¡Todas mis semillas! ¡Uy! ¡Aquí hay una llave! ¡Aquí hay una llave, Mondongo! Yo la guardo Vale Que dejen en los... Dejen en los comentarios Para que creéis que sirve esa llave ¿Vale, Mondongo? Que lo que dejen en los comentarios Eso, dejarlo en los comentarios Y aquí, Mondongo Tengo lo que vamos a utilizar Para ganar a las PeppaPi.exe ¡Uuuu! ¡Esto sí que me mola! ¡Esto es para mí! Y esto para mí Ahí estamos, Mondongo Muy bien Póntelo todo Póntelo todo, Mondonguite ¡Uuu! Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto ¿Estás listo, Mondongo? Me voy a equipar ¡Uuuu! ¡Cómo mola! Vale Sí, me tienes que ayudar A asegurar la casa, Mondongo Vale Toma Aquí tienes Pinchos Aquí tienes vallas Más vallas Más vallas ¿Vallas? ¿Vallas qué cosas? Vallas Y aquí tienes cámaras de seguridad Ayúdame Vale Hay que proteger la casa De la parte de arriba Para que no salten Porque yo creo que las PeppaPi Pueden saltar, Mondongo Así que Podemos poner pinchos Pinchos Muchos pinchos Muchos pinchos Mondongo ¿Pinchos? Pinchos, Mondongo Por aquí pinchos Aquí pinchos, Mondonguito Madre mía, Mondongo ¿Tú no tienes miedo? Un poquito Pero Teniendo en cuenta Todo lo que me has dado ¡Ay! ¡Que tengas miedo a ellas! Que tengas miedo a ellas ¿Verdad? Madre mía, Mondongo Vale, vamos Vamos a proteger Vamos a proteger Pon cámaras de seguridad ¿Vale? Porque si ponemos cámaras de seguridad La policía puede que nos vea Y venga y nos ayude Mondongo Venga ¿Sí? Sí, sí, sí Pon, 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 pon Vaya, por aquí Aquí, una cámarita de seguridad Por aquí Otra por aquí Ahí estamos Dos cámaritas de seguridad Se están pegando entre ellas El Mondongo Están súper agresivas De verdad ¿Qué vamos a hacer? Pues matarlas ¿Qué vamos a hacer? Mira ¿Quieres comprobar cómo las matamos? Pero es que son tan monas Ven, ¿dónde estás? Ven Mira, Mondongo Ven ¿Aquí? Mira, mira las del fondo ¿Las ves? Sí Mira ¡Toma! ¡Toma, Mondongo! ¡Me toca! Ahí Márcalas, márcalas Cerdita ¡Toma! ¡Pero hay bajo, no! ¡En la casa, no! ¡Con eso, no! Que no ha hecho nada Solamente le he emitido un pepeazo Eso es, vale, Mondongo Y aquí tenemos un lanzallamas ¡Uno! ¿Dónde? Vale, Mondongo Cuidado, cuidado, cuidado Espérate, espérate, espérate Mondongo, Mondongo Dispara Vale, vale, vale Hay que hacer una cosa, Mondonguito ¿Tú confías en mí? Mira, mira, mira ¡Uno! ¿Y eso? Ah, vale Son los rayos láser ¡Uno! Mira cómo molan Vale, vale Ven, Mondongo ¿Confías en mí? Sí Tienes una misión Vente Es que yo creo que las pepapis pueden empezar a romper los mocos, eh Yo creo que se podrían llegar a romper los mocos, eh, Mondongo Venga, vamos, Mondongo Yo te digo lo que tienes que hacer Vale, ven, Mondongo Lo están rompiendo, están rompiendo ya los mocos Ven, tenemos una misión Una misión Una misión Uf Yo tengo dos puertas de búnker, vale Vale Tienes que romper el moco este de aquí abajo y yo pongo la puerta ¿Estás listo? ¿Estás preparado? 3, 2, 1, ya ¡Va! ¡No! 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 ¡Mondongo! 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 ¡Cuidado! ¡Sube! ¡Mondongo, sube! ¡Mondongo, sube! ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Vale, Mondongo, hemos fallado ¡Hemos fallado, Mondongo! No suben, 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 suben ¡No, cuidado! ¡Fuera, fuera! ¡Qué ha pasado! ¡Viene la pata de su atrás! ¡Sanido! ¡Sanido, Mondongo, se van! ¡Se van, se van, se van, Mondongo! ¡Baja, baja, se van, se van! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Vale! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que vienen! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Sanido! ¡Corre! ¡Noooo! ¡No puedo! ¡No se puede! ¡Mátalas! 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 ¡Noooo! ¡No! ¡Mondongo! ¡He reapareció! ¡Fuera! ¡He reapareció! ¡Fuera, Mondongo! ¡Voy, voy, voy! ¡Mondongo, ayuda! ¡Abre! ¡Que te viene! ¡Padre! ¡Lanzallamas! ¡Dios! ¡Mondongo, que me quemas! ¡Dios! ¡Mondongo, que me quemas! ¡Mondongo, que me quemas! ¡Mondongo, que me quemas! ¡Vale, Mondongo! ¡Se acabó la tontería! ¡Lanzallamas en mano! ¿Estás listo? ¡Sí, claro que estoy listo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos por ellos! ¡Vámonos por ellas! ¡No! ¡Ayuda! ¡Me he caído! ¡Vamos! ¡A por ellas, Mondongo! ¡A por ellas! ¡Sí! ¡Ven a la brasa! ¡Ven a la brasa! ¡Ven a la brasa! ¡Ven a la brasa! ¡Vamos! ¡Que me calientan el morro! ¡Vale! ¡Mondongo, te lo entiendo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Huid a vuestra casa! ¡Huid a vuestra casa si podéis ahora! ¡Vamos! ¡Cerco! ¡A la brasa! ¡Que rico! ¿Ya está? ¡Ya está! ¿Hos acabado por ellos? ¡Parece ser que sí! ¡Por fin! ¡Olé, Mondongo! ¡Olé! ¡Vamos! Bueno, venga, va. Tira las armas. Tira las armas aquí al lago. Mondongo, no te quedes con nada. Mondongo, no te quedes con nada. Todo lo tiro, ¿vale? Todo, todo tirado, todo tirado, todo tirado. Todo tirado, Mondongo. No te vaya a quedar con nada, eh. Por favor. Tíralo todo, tíralo todo. Oye, Rius. ¿Qué? ¿Me puedo quedar con mis mocos? ¡Claro! Si son tuyos, no te voy a quedar con tus mocos. ¡Anda, vamos! ¡Gracias! Vente, Mondongo, hay que investigar un momento la cueva. ¡Ven aquí, Mondongo, vamos! ¡Vamos, Mondongo! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Madre mía! Hay una puerta, Mondongo, hay una puerta. ¿La llave? ¿Tenía una llave? ¿Tienes la llave? ¿Puedes cerrar esto, Mondongo, tú? ¡Mira! ¡Estoy lleno de Peppa Pig! ¡Estoy lleno! ¡Cierra, cierra, Mondongo, cierra! ¡Ay! ¡Hala! ¡Ya está! ¿Ya está? ¡Sí, ya ha cerrado! ¡Menos mal, Mondongo! ¡Menos mal, Mondongo! ¡Menos mal! ¡Anda, por un par de mocos que podamos subir! ¡Corre! Lo que voy a hacer es tapear la puerta. ¡No! ¡Ya la abierto! ¡Ya está, ya está! ¡Eso está peado con mocos! ¡Está peado con mocos! ¡Así no sale! ¡Nada, hazte una escalerita aquí con mocos! ¡Es para salir, por favor! ¡Así, muy bien! ¡Gracias, Mondongo! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos a casa, anda! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Qué mal sueño! ¡Suscríbete al canal!